En este vídeo escucharás una guía para llevar atención plena a los sonidos del momento presente. Atención a los sonidos del momento. Adopte una postura cómoda y mantenga la columna recta dejando caer los hombros. Cierre los ojos. Respire profundamente y siente el aire que entra y sale a través de tus fosas nasales. Música Música Cierra los ojos para concentrarte mejor en lo que vas a oír. Tras centrar tu atención unos instantes en la respiración, trata de percibir todos los sonidos que lleguen a tus oídos. No se trata de pensar en ellos o imaginarlos. Solo tienes que tratar de oírlos, de sentirlos, sin más. Música 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 Ahora, centra tu atención en los sonidos que provienen del cuerpo, la respiración, el latido de tu corazón, un estornudo o un suspiro que se nos escapa, el flujo sanguíneo, los intestinos y la digestión. Música 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 Si te cuesta percibiros, no fuerces la experiencia y permanece atento pero relajado, permítete no percibir nada. Música 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 Ahora, centra toda tu atención en los sonidos que percibes y que vienen de la sala en la que te encuentras. Música 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 Ahora, centra toda tu atención a todos los sonidos que vienen del exterior de la sala en la que te encuentras. Música Los ruidos que llegan de la sala o vivienda, los sonidos de la calle, el tráfico, el viento o la lluvia. Música 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 Por último, percibe todos los sonidos que puedas oír simultáneamente, los que vienen del interior del cuerpo, de la sala y del exterior de la sala, sin tratar de reconocerlos. Música 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 Puedes oír también el silencio, puedes sentirlo, para poder escucharlo, es muy importante que no te fuerces a sentirlo. Música 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 Ahora, realice tres respiraciones profundas, tome conciencia de su cuerpo y vaya saliendo poco a poco de esta práctica. Gracias por ver el video.